Señores, muy buenos días para todos, bienvenidos. El gusto es saludarlos, aquí estamos. Nueva edición del show de la mañana, mañana de viernes. ¡Qué lindo! Tormenta noche, tormenta eléctrica, en un poco de lluvia. Me dicen algunos vecinos que unas piedritas también cayeron. Bueno, un poco de lluvia, vamos a intentar que hoy mejore la mañana, mejore el día. Así nuestros amigos turistas pueden disfrutar un poquitito más de lindos días en las sierras de Córdoba. Señores, hasta el mediodía contando y mostrando todo lo que sucede. Y aquí en el show de la mañana, bien pilchadito. Como siempre, miren qué look de Agustino, ¿no? Este es un ambo de lino, muy lindo, de la línea de ambos de lino. ¡Qué lino, eh! No, no, muy lino, es muy lino. La verdad que es muy lindo, es negro, que combina obviamente con la camisa lunar, es blanco y negro. Y el pañuelo que tiene también detalles en blanco y negro. Está muy lindo, es un ambo completito. Espectacular, está lindo. La verdad que es muy, muy, muy bonito. Esto con el cinto, obviamente, detalles de cuero. Esto es en acero quirúrgico. Y el cuero es de croco, en realidad es croco que combina con los zapatos de negro croco que están muy bonitos. También toda la línea de Agustino. Esto es 2016 Agustino, 2016, que se prepara ya para el 17 y el 18. Ya están haciendo los cortes de los distintos modelos para el año que viene. Bueno, señores, con Agustino, y bueno, con Agustino se puede encontrar en el Shopping de la Duarte Quiroz, ahí tiene toda la colección. Se puede encontrar en el Patiolmos, en el Paseo del Buen Pastor o en la Maison que está en Fray Mamerto Esquiu al 1400. Absolutamente toda la línea, todo lo que usted ve aquí, inclusive muchas cosas que no podemos mostrar porque sería imposible mostrar una colección que tiene alrededor de 7.000 artículos. Si no me quedo corto, es imposible. Esto es apenas una grajea. En cualquiera de los locales de Agustino tiene lo mejor. Y para las chicas hay carteras y accesorios que se los recomiendo. Bueno, señores, arrancamos, ponemos la mirada hacia allá y hacia allá está Evelyn. Hola, Lagi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Evelyn? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, qué lindo se te ve. Bueno, muchas gracias. Parece una vaquita de San Antonio. Una vaquita de San Antonio que traen suerte. Traen suerte, si te tocan. Sí, si te tocan. Dice que hay que dejarlas caminar por la mayor cantidad de dedos posibles. Uh, bueno, pero... Claro, cuanto más dedos te camina una vaquita de San Antonio, más suerte te tienes. ¿En serio? Yo no sabía eso. Es una vieja leyenda. Ah, mirá, lo voy a buscar, así lo leo. Bueno.